Bueno, el efecto Bybit tiene otros siete valores más Que son Combo, Network, Blockchain Platform, Dodo Chain descentralizado sobre Ethereum y Binance CTXC Cortex Public Blockchain Infraestructura DFI Money, Year Finance Year Finance, DFI Money Esto es un fondo de inversión interesante NKN, New Kind of Network APX Finance Sun Estas siete más Bueno, Combo, ¿qué tenemos aquí? Estas 21, 22, 23 Pues esto lo tenemos muy claro Entramos en la zona de los 0,50, 0,40, 0,60 Como mucho Y objetivo, pues el 3 máximo En realidad el 1, el 1, el 1, con 2 Dodo, mil millones de tokens Esto está en un suelo durmiente total Pues como siempre, entrar en 0,18, 0,16, 0,15, 0,14, 0,13, 0,12, 0,11, 0,10, 0,9 Y objetivo El 0,35 y el 0,60 Cortex CTXT También ha estado en un suelo Pues fijaos que todos estos están en un suelo Donde solamente interesa meterse en el suelo Estaríamos hablando de entrar entre los 0,20 y los 0,10 Y objetivo el 1 De FAY Money 39 millones 40 millones de tokens Pues aquí claramente La zona de compra la tenemos súper clara Que son los 400 dólares ¿Vale? Objetivo Pues sí, en los 3.000 Esto está bien Esto es un x7 fácilmente Y poner ahí salidas entre 2.100 Y 2.800 Pero objetivo Zona de compra Empieza ya a comprarse 4,50 Entre 4,50 y 2,50 Compraríamos progresivamente NKN 1.000 millones de tokens Tuvo una subida a 1,40 Y ahora está en 0,10 Bueno, pues entre 0,10 Entre 0,10 Y 0,05 Haríamos 6 compras De 20 dólares cada una No mucho más Y objetivo 0,60 0,80 1 APX Price APX 4.000 millones de tokens Pues zona de entrada Entre 0,02 Y 0,06 ¿Vale? Es decir Haríamos como 10 entradas Entre 0,02 Y 0,06 Y objetivo El 0,18 Y SAN 20.000 millones de tokens Esta tenía una subida buena Esta sí que seguramente Podríamos ir comprando algo Entre 0,12 Entre 0,012 5 Y 0,006 Iríamos comprando Iríamos como 7,8 entradas Y el objetivo Lo pondríamos Arriba En los 0,05 Bueno pues Todas estas 7 Son interesantes Bybit Da entrada A los chinos Lo importante Es que entre liquidez Y entre liquidez Esto subirá Sin remedio La liquidez Es la clave Un abrazo Y hasta siempre Financiera Vamos a hablar De Bybit Que es el tercer Chain En mercados de contado De criptos 4.300 millones ¿Vale? Es el segundo Chain En mercado De derivados ¿Vale? 19.000 millones Un interés abierto De 10.000 millones Esto es una Barbaridad ¿Vale? Una barbaridad Se inició Pues fijaos Ya hace ya 6 años O sea que parece que no Pero ya es un viejo En el mundo De las criptos Volumen diario Y total de activos Pues es bastante alto Está por encima 4.000 millones Y los 10.000 millones De activos Estas son sus Reservas Son muy altas En Bitcoin En Tether En Ethereum O sea Son bastante Bastante potentes Y bueno Pues aquí tenemos El Chain Que puedes comprar Comprar criptos Con un click Trading P2P Depósitos En monedas fiat Depositar criptos Tienes diferentes El Spot Trading Puedes convertir Tus criptos Rápidamente Un trading apalancado Trading de toques Apalancado Dos veces Tres veces Esto es bastante interesante Nos permite aprovechar Los movimientos De mercados Un bot de trading Que ya hablaremos con calma Trading OTC Para grandes cantidades Esto es súper importante Si queremos Mover grandes cantidades A precios competitivos Y luego tenemos Una parte de Spot Donde bueno Nos dicen Los nuevos tokens Los listados en Bybit Las innovaciones Acceso temprano A tokens A tokens Launchpad Acceso temprano A los nuevos tokens Vota por las listas favoritas Y te vamos a fijar En estos tres apartados En tokens plus Que es depositar Para ganar fondos Con diferentes premios Tokens que nos ofrecen premios El trading en tokens Que nos ofrece premios Que eso es muy interesante Ganar tokens Haciendo stacking De criptomonedas Y cazar airdrops ¿Vale? Empezamos con el launch pool ¿Vale? Hace stacking Y gana tokens gratis Esto es Merlin Chain Capa 2 Esto es un ejemplo Entonces ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno Pues aquí tienes el fondo De premios 4200 Tokens ¿Vale? 2100 Añadiendo liquidez en Mer Y 2100 Añadiendo 2.100.000 En Mer Y 2.100.000 Una para Stacking en Mer Y otro stacking En USDT ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que tienes que hacer? Este es el periodo Es una semana Y puedes Te registras ¿Vale? Entonces Lo que haces es que Te vas aquí Dices la cantidad de stacking La cantidad de Mer Que quieres stackear Que quieres stackear Y aquí Haces la cantidad De USDT Que quieres stackear Fijaos Que aquí lo que tienes Es Te da el APR ¿Vale? 365% Con Mer Y 73% Con USDT ¿Vale? Entonces Esto es Para nosotros Estos tres apartados Son Renta fija Quiere decir Tú vas ahí Comprando toques Haciendo cosas Y vas añadiendo ¿Vale? Y te van dando pasta Entonces Nosotros por ejemplo Tenemos 150 Tether ¿Vale? Los podemos meter aquí todos Esto es un ejemplo El Airdrop Hand ¿Qué es el Airdrop Hand? Bueno Pues aquí Tenemos diferentes eventos Tenemos el MSTAR ¿Vale? Save Y Airdrops De line ¿Vale? Entonces ahora ver Qué nos dicen Evidentemente Tienes una posibilidad De invitar a la gente ¿Vale? De compartir Te da un código Y ahora por ejemplo Vamos a abrirnos Al evento Que queda más Menos Que es el MSTAR ¿Qué nos dice Que hay que hacer? Todos son tareas Y en estas tareas Adivimos cosas Pero ya estamos familiarizados Entonces En esta ¿Qué tienes que hacer? Fijaos Tienes que iniciar la sesión Bueno Vamos a registrar Para registrarse Hay que estar Válida Hay que estar verificado A ver Aquí puedes hacer trading Con criptos Comprar y vender criptos Sin ningún problema Hasta 20.000 Sin estar verificado Con lo cual Todos Casi todos los exchanges Vas a poder hacer cosas Sin estar verificados No muchas Pero la mayoría De las que tú necesitas Ahora Sobre todo el trading Para hacer este tipo de Lanzamientos Airdrops Y demás Pues te piden verificar Es Vale Nos parece bien Al final es Un añadido Que da a los clientes Y son añadidos Muy buenos El 73% En UTT En Airdrop Me parece fantástico Aunque sea una semana Dices vale Que eso sea Simplemente El 1% semanal Pero está fantástico O el 1,5% Fantástico Entonces tienes que seguir A Bybit En la cuenta oficial Tienes que seguir A Merlin Tienes que repostar Una operación Tienes que depositar Al menos 100 Tether Vale Tienes que hacer trading Al menos por 100 Tether En MSTAR Vale Y luego pues Mirar si eres Uno de los ganadores Si tienes Una oportunidad de ganar 400 MSTAR Perfecto Pues ya tienes Esto es Un Airdrop Dentro de Bybit Vale Vamos a irnos A los otros Vale Aquí tienes Lo que es cada cosa Vamos a ir al siguiente Por ejemplo El más El último El más reciente Pues nos unimos Vale Nos unimos Y esto es un poco Las tareas Seguir a Bybit Seguir al token Repostar Repostear Una publicación En Twitter Completar una tarea Que es depositar Al menos 100 Tether Hacer trading De al menos 0.1 en Lai Y echar un vistazo Si te ha tocado 25 Pues nos parece Muy barato O sea Que por hacer Un trading mínimo Incluso puedes ganar pasta Tienes la oportunidad De ganar 25 Tether Este te parece fantástico Sigue en Twitter Sigue en Twitter Reposteas una publicación Completas el depósito Haces un tweet Y hasta tienes una posibilidad Entre 16.000 De ganar 25 Tether Cojonudo ¿Y qué es el token Splash? Pues nos vamos aquí A token Splash Vale Que ya tenemos uno Pero esto es Token Splash Vale Entonces aquí hay Un montón de oportunidades Depositas a trading Y gana fondos En premios Vale Fijaos Tenemos un montón Vamos a irnos Por esta Demestart Que ya hemos visto antes En el launch Hemos visto antes En el airdrop Lo teníamos Pero bueno Aquí Veis Ya estaba en la mayoría Completados Y estas que quedan poco Entonces Este es PRL PRCL Nos vamos a unir ¿Qué nos piden? Vale Nos registramos Perfecto Entonces Un fondo de premios De 25.000 Tether ¿Y cuáles son las tareas? Vale Primera tarea Depositar Depositas 500 PRCL O 100 Tether Vale Perfecto Y luego lo siguiente es Tienes que hacer trading De 600 dólares En PCR de Sport Y tienes hasta 1000 Pues ya está Entonces Aquí Es facilito Porque al final es Oye Deposito 100 El mínimo es 100 100 O 200 Normalmente el mínimo es 100 Depositas 100 Haces trading En el token Que te digan Por valor de 600 O varias operaciones Y ya una vez que Llegas a eso A ver Puedes ganar pasta Para decir Para eso sabes hacer trading Comprar Vender Hacer trading Tú ya sabes Cómo se hace Es decir Lo importante Yo compro por 600 Vendo por 620 Gano 20 ahí Perfecto O pierdo 5 Haces la suma Y al final Has hecho trading Por valor de 3000 Entonces El volumen De todos los participantes Junto con tu volumen Y el fondo de premio Se reparten de todos Lógicamente El que más negocie Pues más pasta Pero algo te toca Siempre te toca algo De 25.000 Que te tocan 25 Uno por mil Fantástico Si tú has puesto 100 ¿Vale? El máximo que vas a ganar Es 6000 Entonces Pues aquí Por ejemplo Te pide depositar Puedes comprar Puedes depositar Desde la wallet Puedes hacer lo que sea Y luego hacer trading ¿Vale? Te vas aquí Al contado Tienes tus Tether Y haces el trading Que corresponde En este caso Por ejemplo Pues puedes Comprar ¿Vale? Comprar Buscando un rebote Entonces Estos son los 3 apartados Que queríamos ver Porque nos parecen Súper interesantes O sea Cazas airdrop Tareas Obtienes tokens Tokens Que ya están dentro De Bybit Y tokens Que puedes vender Launchpunt Haces stacking Aquí Que es lo que vamos a hacer ahora ¿Vale? Vamos a hacer stacking El máximo Perdón El máximo Aquí Estamos de acuerdo Le damos a confirmar Y ya Tenemos el stacking Entonces Este es el más interesante Haces Lo tienes aquí Y ya estarías ¿Vale? Aquí ya lo tienes Y ya estás En ¿Qué? ¿Hasta cuándo? Fecha del canje automático El 24 del 8 Ya está Hemos metido esto aquí Y no nos tocará nada Pero bueno Tienes ahí los Tether muertos de risa Lo metes en el pool ¿Qué más tienes? Tienes El token splash Para hacer tareas y ganar Cazar airdrops Hacer stacking Con cryptos que salen Son normalmente tareas De una semana Estos son tareas Que suelen durar Dos, tres semanas Y todo esto va generando A ver Pensad una cosa Pensad que Hago trading en Bitcoin Vale, vale Perfecto Pero a mí me da igual Hacer trading en Bitcoin Que hacer trading Como decía uno En el lucero del alba O sea Si yo aquí Hago trading En Lai ¿Vale? Durante 14 días Gano pasta Porque se mueve Igual que se mueve En el resto de criptos Y encima Encima Puedo Puedo conseguir ¿Vale? Hago trading Por 500 Tether En Lai Puedo ganar Hasta 2000 Pues que más me da Lai Que lo que sea Si yo aquí aprovecho Y gano pasta ¿Me entendemos? Me voy a hacer con Bitcoin No sé Vale Compro vendo tal Y gano o pierdo Pero aquí Compro vendo Gano o pierdo Pero además Tengo la oportunidad De ganar Por haber hecho trading O sea Abandonamos el trading tradicional Y nos vamos a este tipo de trading Que independientemente De las ganancias o pérdidas Que provoquemos Tenemos la oportunidad De recibir una recompensa Por el mero hecho De haber negociado un valor Fijaos O sea Ganas Por solamente haber negociado un valor Si te tocan 40 dólares Y tú Has perdido 15 Pues el neto es 25 Si has ganado 15 Y te tocan 40 El neto es 55 Sobre 150 que tenemos Nos parece una pasta Entonces Esto es una forma Muy buena De incrementar las ganancias Una Haciendo stacking Dos Haciendo airdrops Con depósitos Y trading Y seguimiento de cuentas Tres Haciendo trading Sobre los criptos Que nos proporcionan Y entrando en un pool de premios O sea Amplificamos Las ganancias Amplificamos Las ganancias Que eso es lo que queremos Un abrazo Y hasta siempre